¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de YouTube. Encantado de estar con todos vosotros. ¿A quién no le ha pasado tener un proceso de malas digestiones, pesadez, de decir, oí, es que la comida se me queda ahí, que pasa un día entero y parece que no digiero? Molestias digestivas, barriga distendida. Todo esto puede ser debido a que tengas una hipocloridria. Hipo, de poco, cloridria, que viene del ácido clorhídrico, es decir, que tu estómago produzca poco ácido clorhídrico. En este vídeo te voy a dar tres formas de diagnóstico, de que en casa puedas hacerte tú un pequeño estudio y puedas acabar de confirmar si esas molestias que vas arrastrando de forma digestiva se deben a que tienes poca capacidad de fabricar ácido. El ácido no sólo es esencial para digerir los alimentos, sino que también es muy importante para que el propio estómago haga una buena regeneración de la mucosa. La mucosa es como un recubrimiento interno que protege al propio estómago del ácido. Es como una protección, y es una capa de un tejido mucoso, muscular, que lo que hace es generar ese colchón para que el ácido no se coma las paredes internas de tu estómago. Pero en el cuerpo humano todo funciona de forma muy coordinada y muy inteligente, y este propio ácido estimula a unas células que viven en esta mucosa para que generen moco, es decir, para que la propia mucosa se regenere. Piensa que tu estómago se tiene que regenerar cada día casi un 15% de su tejido, porque, claro, piensa que digerir los alimentos es un trabajo muy costoso, muy específico y muy importante, por lo que hay un desgaste enorme, y por ello es clave que haya una buena regeneración. Para ello, evidentemente, necesitamos tener un buen ácido, y cuando no lo hay, digerimos mal, podemos tener mala absorción de muchos nutrientes importantes, como la vitamina B12 o el hierro, tenemos el problema de que la comida pase sin haber estado digerida al intestino, y ahí se generen procesos inflamatorios, donde el sistema inmunológico va a estar sobreactivado, también se genera un exceso de fermentación, un exceso de bacterias, y ahí podemos empezar a complicar bastante el asunto. Por ello, si tienes síntomas a nivel digestivo, es importante estos test que te voy a dar, porque vas a poder acabar de concretar, y si ves qué es esto, te grabaré otro vídeo, para que tengas algunas pautas, de forma así general, para ayudar a mejorar la capacidad de tu estómago de producir más ácido. Bien, vamos a ver tres test, dos de ellos muy sencillos, los puedes hacer en casa, y puedes al momento tener una idea de qué está pasando por ahí. En primer lugar, se llama el test del bicarbonato. El bicarbonato es un agente que baja la acidez, pero que tiene una serie de compuestos que, cuando lo tomamos, reaccionan con los ácidos que están en nuestro estómago produciendo CO2, o sea, produciendo gas. Bien, entonces, ¿cómo se realiza este test? Este test se realiza de la forma muy sencilla, tú compras bicarbonato en cualquier sitio y coges una cucharadita de tamaño postre, la mezclas con agua y te la bebes. Este bicarbonato, como te he dicho, si hay un buen ácido en el estómago, va a generar mucha reacción y va a generar mucho CO2 y va a generar mucho gas, y este gas va a buscar una salida. ¿Por dónde va a salir? Pues, normalmente, en forma de eructo. Quiere decir que si hay un buen ácido, lo normal es que eructes al hacer este test, y que lo normal es que este eructo venga entre 1 y 2 minutos. Si hay poco ácido, ¿qué va a pasar? Pues que va a existir poca reacción a nivel digestiva del bicarbonato con los ácidos de tu estómago y va a haber poca producción de gas, por lo que puede ser que te tomes esto y si tienes hipocloridria, que pasen 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y que no venga ningún eructo. Esto te puede acabar de confirmar que si, además, venimos arrastrando estos problemas digestivos, pues puede ser una causa de lo que nos puede estar pasando, que haya poco ácido y que debamos buscar opciones para mejorarlo. Otro test que puedes realizar también en casa se hace cuando comemos remolacha. Tú puedes tomar remolacha. La remolacha lleva un pigmento rojo que se llama betanina, que normalmente si hay un buen ácido en el estómago se degrada, por lo que esta sustancia ya no colorea nuestro suero fisiológico, nuestra agua interna, y cuando vayas a orinar, si tienes un buen ácido, no vas a teñir la orina de este peculiar color rojo de la remolacha. En cambio, si hay poca capacidad gástrica, poco ácido clorhídrico, normalmente dirás, uy, pues yo sí, cuando voy a hacer pipí y he comido remolacha, lo noto porque a veces me asusto, uy, ¿qué le pasa a mi orina que sale oscura? Pero recuerdo que había tomado remolacha. En este caso, también falta de ácido y falta de capacidad de degradar esta betanina. Puede ser otra forma de que acabes de contrastar y acabes de comprobar si tienes poco ácido. Y en tercer lugar es el test de la betaina. Este ya es más a nivel terapéutico y lo utilizamos en consulta porque ya es una especie de tratamiento. La betaina lo que produce es que cuando la tomas, se toman unos suplementos específicos que cuando se toma, aumenta el ácido del estómago. Y un test que hacemos con la betaina es que si empezamos con las dosis más bajitas, es decir, un han comprimido en las comidas, y vemos que toleramos bien, incluso nos sentimos mejor, porque hemos producido más ácido, vemos que nos sentimos bien, que no hay ninguna reacción, ninguna acidez excesiva, no noto reflujo, no noto nada, quiere decir que realmente de momento la cosa va bien, estoy dándole a mi cuerpo ácido pero no tengo molestias, igual es que hay poco. Si yo voy aumentando esta dosis y tomo dos, tres, incluso cuatro, y veo que no tengo reacción, lo normal es que si tienes un buen ácido, cuando empiezas a tomar más betaina como produces más, el exceso de ácido te moleste. Y no tengas que llegar a esos niveles o no tengas que tomar betaina. Pero si hay poco ácido, la persona que tiene poco ácido va tomando esta sustancia y esto hace que no tenga ningún síntoma de acidez, y esto nos dice que había muy poquito ácido en su estómago. Esta opción, este test 3, yo te recomiendo que lo hagas con un profesional, que te acompañe, te paute y te prescriba cómo tomar esto, porque ya es un tratamiento que puede ayudar a que tu estómago produzca más ácido. Ya tienes estos 3 test, porque es muy importante mantener un buen ácido clorhídrico en tu estómago para tu salud, tu bienestar y tu calidad de vida. Espero que te haya gustado y te hayan gustado estos consejos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!